Ante el reconocimiento de las cebras por parte de la Alcaldía por su aporte al desarrollo cultural de la paz, el diputado de Comunidad Ciudadana considera que eso debería ser más un recordatorio y no así un reconocimiento como lo hace ver el burgo maestre. Tenga en su despacho y se acuerde de dos políticas públicas muy importantes para la paz. Las cebras, que son de educación vial, que hoy más que nunca las necesitamos porque el caos y el desorden están tomándose la ciudad de La Paz y por supuesto el Pumacatari, que tenemos 66 asoleándose en el Parque Urbano Central. Por lo tanto, más que un reconocimiento, eso tiene que ser un recordatorio para que se acuerde el alcalde de las políticas públicas anteriores y que hoy carecen de prácticamente iniciativa en la Alcaldía. Que recuerde que no deben morir ni las cebras y menos los Pumacataris. Por lo tanto, más que un reconocimiento, eso tiene que ser un recordatorio porque su gestión, lastimosamente, deja mucho que desear se acaba julio y no tenemos nada más que fiesta, baile y altos contagios y que por supuesto los paseños se quedan con sabor a nada.